No van a seguir pisteando, ojetes No que muy vergas No valen pa' pura verga los dos Pinches ojetitos Órale, güey Adelante, sal a la verga Órale A la verga, pinches A dormir en casa su chingada madre Tú dime, ¿crees que en el hombre el tamaño importa? Sí ¿Por qué sí? Porque... Bueno, a veces el tamaño no importa, si lo sabe hacer Eh, no, no importa, pero si no lo sabe hacer Y no tiene, pues no ¿No tiene qué? ¿Por qué usted sabe? Pues no tiene el tamaño adecuado, pues no ¿Cuál crees que sería tu tamaño ideal para ti? Hablando en centímetros Así No, no, no No, no, no ¿De dónde? De qué acá ¡Migolosa! Si el coronavirus fuera una persona y lo tuvieras enfrente, ¿qué le dirías? Pues nada, ¿qué le puedo decir? ¿Qué onda? ¿Tú te podrías casar con alguien heterosexual? ¿Heterosexual? Ajá Sí, ¿no? Sí ¿Sí? Sí ¿Tú eres heterosexual? Sí Ok ¿O no? No sé Pues no sé, si yo no lo sé Sí Sí, güey ¿Sí qué? Sí, sí soy heterosexual Ah, ok, ok ¿Entonces te casarías con alguien heterosexual? Ah, sí No ¿O no? ¿Qué? No sé, güey ¿Cómo no sabes saber? Pues ahorita, ahorita no sé, güey A veces O sea, a veces sí, güey Y a veces no Depende del día Ok, pero por ejemplo, hoy Hoy Ah, no sé, güey Tendría que ver la persona Ok ¿Quién es el actual presidente de los Estados Unidos Mexicanos? Donald Trump Donald Trump, exacto ¿Cuál es el presidente de los Estados Unidos Mexicanos? Donald Trump ¿Donald Trump? Ay, Dios sí sabe ¿Quién es el actual presidente de los Estados Unidos Mexicanos? Donald Trump Donald Trump, exacto ¿Qué color eran las mangas del chaleco de Napoleón? El rojo El rojo, muy bien Oye, hermano, ¿a qué famoso te pareces? Ah, pues a Chris Hemsworth, yo creo Ok Buenísima, buenísima, buenísima Yo digo que al chiqueliru ¿Te pareces al chiqueliru? Pues sí, pero más Soy como más güerito y guapo Entonces, pues Entraría más en Chris Hemsworth Ok, ok La verdad, las cosas como son ¿Qué país conquistó lo que hoy se conoce como México? Pues nadie ¿Nadie? Ninguno Estados Unidos ¿Estados Unidos seguro? Sí ¿What? Pues no, pues Estados Unidos No, si no, hablaríamos inglés, ¿no? No, pues sí, hablamos inglés ¿Hablamos inglés en México? ¿Cuál es tu nombre? Ah Gracias.